Gracias. Perdonen que fue algo de voltaje y se fue como la energía. No, no se fue al todo, pero hubo un bajón de energía y se reiniciaron los modos. Disculpen, yo creo que nos quedamos en bajón cuando estaba mencionando sobre lo de las páginas web. Decía que las landing pages, de igual manera en Instagram, nos ayudan a nosotros a poder permitir hacer esas vinculaciones. Lo que se recomienda es que nosotros tengamos los links optimizados. Es decir, para cada, porque algo que solemos hacer es que simplemente publicamos esperando pues que las personas vayan a los links, ellos los busquen. Entonces esa es la manera incorrecta cuando compartimos links, si tenemos página web, obviamente si usted va a hablar sobre Conócenos, lo mandaríamos al home. Si va a hablar sobre cotización de servicios o membresías, estaba viendo el caso de Yajaira, pues lo enviamos directamente donde está el menú de precios de membresía. Normalmente lo que yo recomiendo es que se publiquen como los tres precios estándar, es decir, como las precios de alimentos que pone el económico, el medio y el alto. Ustedes pueden poner en el caso de PowerFit, puede colocar lo que es los links hacia lo que son las membresías o los costos mensuales. Otra puede ser al contenido educacional, puede ser unos links donde nosotros vinculamos a contenido educacional. ¿Cuál sería el contenido educacional? Por ejemplo, para fitness, pues sería toda la temática fitness, ¿verdad? Y qué le ofrecen para fitness. Obviamente hay un fitness, repito, que va enfocado a personas de ese lifestyle, pero hay otras personas que simplemente van a lo que es bajar de peso. Y no necesariamente son personas que ya son como asidos a eso, sino que andan buscando un cambio de estilo de vida y mejorar su imagen. Y por ahí vamos, el uso de los swipe up o swipe up, en el cual nosotros podemos utilizarlos haciendo vínculos de link. Pero también podemos nosotros compartir enlaces relevantes, los cuales tienen que ver con dos cosas, promover contenido y productos y servicios. De hecho, en Marketing Digital nosotros vemos lo que es el blog. ¿Quiénes de ustedes ya cuentan con un blog, ya sea con Wordpress, con Blogger o dentro de su página web tengan un blog? Me levanto la manita, ¿quiénes cuentan con un blog para su página web o son blogueros? Porque de repente también es uno de los temas que son como un poco complejos. Por ejemplo, el blog y email marketing, casi siempre muchos me dicen, no, nosotros puro Facebook. Y sí tenemos página web, pero no ocupamos una versión de nuestro blog. Ahora, ¿para qué sí les pudiera sugerir si manejan ustedes un blog? Es porque el blog obviamente está online y les puede generar mucho tráfico. Porque acuérdense que en Google, imagínense que alguien pone cómo bajar o dietas recomendadas o qué ejercicios son recomendados. Y si, por ejemplo, Yahaira tiene un blog de fitness, tanto para personas que realmente se dedican a un fitness como tal o personas que andan buscando cumplir ese objetivo que siempre es un objetivo de año nuevo o personas que por condiciones de salud, como es mi caso, por hipertensión, sí o sí nos ha tocado buscar un estilo de vida saludable y ahí se abarca una amplia gama de casos, por lo menos en salud, personas con mucho sedentarismo y que les está afectando, se les está subiendo los triglicéridos, etc. Entonces, podemos sacar varias temáticas y un blog que es muy adecuado para poder subir contenido y aunque sea un blog básico, yo se lo sugeriría para quienes no lo tienen y podemos jugar. De redes sociales para blog no tenemos página web, ¿sí? Ahora, lo que tienen página web dentro de la misma página tiene lo que es un blog que son, ya sea noticias, casi hay 10 tipos de contenido de blog, sería informativo, noticioso, consejos, nuevas tendencias, puede colocar lo que es la parte de ayuda, automotivación o motivación personal, puede utilizar varias temáticas de acuerdo a lo que es la imagen de ustedes. De hecho, tuve hace un año a una participante que está en el mundo de la moda y ella particularmente, aparte que es generadora de contenido, ella es la propia modelo de la marca. Yo le decía, a usted le viene bien, obviamente tiene su Instagram, pero como Instagram tiene una de las desventajas que realmente para texto no es una plataforma para mucho texto, entonces usted coloca y usted puede poner un llamado a la acción, ¿verdad? Es decir, puedes seguir nuestro blog de consejos de moda, de etiqueta, de protocolo y vas a aprender mucho. Si eres corporativo, etc. Ahí estamos. Quisiera saber, ¿quién ya ha tenido una experiencia que me atrevería a decir que sería Briseida Cubías? ¿Ha trabajado blog o ha tenido conocimiento? ¿Cómo estamos ahí, Briseida? Fíjese que intenté, pero no. Es que lo que pasa es que un bloguero tiene que ser buen escritor y yo no me considero una escritora creativa. Entonces ahí tengo una en contra. Y traté de hacer blogs, los que están gratuitos, ¿verdad? Busqué en Google, como es en Google, un blog gratuito. Yo hice uno de salud mental, pero no sé, no lo seguí. O sea, intenté como que dar mi experiencia con las cosas que había vivido y eso. Logré como que ponerlo en Pinterest para que la gente lo viera y eso, y que los mandara a mi blog, pero no lo consolidé, no era algo que me gustara. Entonces, como no me gustó, pues yo no seguí con el blog. Pero sí, si alguien aquí quiere hacer un blog, es muy bueno, porque el blog, al final, si hay perseverancia, genera ingresos, porque ya empiezan a anunciarse Google ahí. O sea, empieza a vender los espacios y todo eso. Así que si alguien lo quiere hacer y piensa de qué bueno escribiendo, que a la gente le va a gustar lo que escribe, pues adelante. Ok, excelente. Buen punto. De hecho, como repito, sabemos que el escribir requiere pasión, requiere paciencia, tiempo, y obviamente hacer una línea editorial, que creo que por ahí es el primer como traspiebra, o que uno pone como barrera. Pero hago el comentario por lo mismo, porque sí es importante que nosotros tengamos diferentes recursos para poder hacer o vincular a nuestros usuarios y que nos conozcan un poquito mejor. Y como repito, ¿cuál es el objetivo? Si nos planteamos un blog, eso ayuda muchísimo a atraer el tráfico de la web, porque es como salir a la calle y saber que ahí va a haber personas con muchos gustos, referencias, pero que si algo ve que yo le hago un llamado a la acción, imagínense que yo salgo a la calle, esto es un decir nada más, voy con un cartel y yo levanto y pongo, ¿amas la literatura? Un cartel, veo la tendencia de ese tráfico, o yo de repente pongo, ¿amas la pintura? Ok, es como que voy en el blog o en la calle, pues en el tráfico, voy llamando la atención de las temáticas que pudieran conectar y así se empieza a hacer comunidad. Y esa misma gente que le va llegando, le va conectando con otros y con otros y con otros y con otros. Le voy a poner un ejemplo real en el tema ese que usted acaba de mencionar y para lo demás, como repito, solo es una cosquillita. Y dice que a mí me tocó trabajar con una página web en una municipalidad y trabajamos ocho meses. Era prácticamente, yo tenía que arrancar ese proyecto y luego tenía que ir a turismo, era por proyecto. Pero así en resumen, pues nos unimos un equipo entre fotógrafos, editores de video, el webmaster, etcétera, y logramos montar una página web y a la vez se alimentaba tipo blog lo que era el contenido noticioso. Obviamente lo que le hicimos, el toquecito fue que muchas veces uno dice, ah, pero que normalmente se pinta mucho el contenido demasiado político. Entonces ahí lo que hicimos fue un equilibrio, es decir, ok, si vamos a las comunidades, ¿qué hicimos? Funcionó mucho, porque decíamos a la gente, los promotores sociales, les decíamos, mire, las personas quieren conocer acerca de los proyectos que se van a anunciar, licitaciones, y a través de las ADESCO, entonces se hacía en dos líneas, trabajo offline, las comunidades, y se les decía que ya teníamos página web. Y la gente empezó los líderes a buscar, entonces ya tenía una fuente de información, las comunidades acerca de proyectos en curso, proyectos en licitación, comunidades en lista de espera, por ahí era una temática. Luego teníamos con el tema de las bodas colectivas, yo creo que cualquiera ha visto eso muy común en los municipios por el tema de esto, ¿verdad? Hay parejas que no se casan por lo civil porque, por el costo, entonces se anunciaban lo que eran las bodas cada mes, y obviamente era un servicio de proyectos, repito, no era de la unidad de proyectos sociales, sino que de la unidad jurídica con una proyección social, se anunciaban las bodas, se anunciaban la papelería, entonces se manejaba en comunidad, el webmaster fue configurando la página, yo me cargaba con él, alimentar, pues, y hacer toda la parte informativa, luego la parte noticiosa, luego la parte también bien importante era la parte de impuestos, cuando había la famosa, ¿se acuerdan ustedes? Que hay esas, se me ha escapado el nombre, pero hay unas campañas que hay libre de multas, de interés, ¿verdad? Entonces cuando se lanzan esas campañas, igual, ahí anunciábamos a través de la web, y bien bonito porque empezó a generarse tráfico a razón de que se hizo, pues, offline. Les dejo nada más ese ejemplo práctico para que nosotros veamos a un corto o mediano plazo, y como dijo Briseida, al principio es tedioso, no se ven los resultados, obviamente van a pasar uno, dos, tres meses, como que uno dice, ah, pero solo estoy generando contenido, pero si hay un gancho, si hay un interés, obviamente la gente sí va a acceder, sí va a interactuar, y obviamente ahí mismo, dentro de la página web, pues, estaban los botones, que muchas veces, por error, no se configuran bien en muchas páginas, que le ponen síganos en Facebook, y le da clic, pero no lo lleva a ningún lugar, solo se pone de adorno, y en una página, así como estoy mencionando ahorita, usted puede tener su Instagram para referirlo a links de vital importancia. Por ejemplo, alguien de comida, alguien va a Instagram y anda buscando sándwich de algún sabor en especial, y tenemos nuestros botones ahí del link, lo puede referir a lo que es, pues, directo a WhatsApp, ordena por ahí. Si alguien está, por ejemplo, los amigos que están en abogacía, ¿verdad?, solicita que tu cotización de servicios, o nuestro, ¿verdad?, eso es una forma, a través de los enlaces, que nosotros podamos interactuar con las personas. Obviamente, pues, los descuentos, registro para eventos que tengamos, es súper importante que nosotros tengamos links donde podamos linkear o vincular a través de, imagínese, un descuento exclusivo. Si usted pone a un criterio acerca de algún descuento exclusivo, imagínese, usted premia a sus fans destacados. Y dice, esta semana vamos a premiar a los fans destacados. Y vamos a tarifar esto, ¿ok? ¿Qué más? Podemos hacer, pues, registro para eventos. Usted puede invitar a las audiencias a un live para algo, una temática donde usted va a generar nuevos prospectos, y puede hacer otros tipos de live para los que son ya clientes activos y en los cuales tenemos eventos específicos, ¿ok? Fíjense que el Mi Tour, yo le aprendí muchísimo porque trabajé varios años, tres años, no directamente, claro, no fui empleado ni colaborador, pero sí estuve muy vinculado con ellos. Una de las estrategias que ellos utilizaron para el plan que tenían de Pueblos Vivos, no sé si ustedes se recuerdan, cuando yo lo conocí, Pueblos Vivos solo tenía la meta 40 municipios a nivel nacional que se integrara. Y la meta era llegar en un futuro, obviamente todo obedece a una coyuntura política gubernamental, que ellos pudieran abarcar los 262 municipios que formaran parte del proyecto. Pero, ¿qué fue lo bonito? Ellos empezaron año con año a hacer el evento de capacitación, conformación de comités de turismo, mucho training. Por ejemplo, ellos crearon a nivel nacional, no sé si alguno me puede decir con propiedad, yo conocí un CAT, un CAT, un CAT no de gato, sino que centro de atención al turista. Entonces, crearon la estrategia empezando con los municipios. que hasta la última que yo participé, creo que llegamos a 155 municipios. Imagínense, primera convocatoria, CIFCO, obviamente, hubo un territorio en los municipios de Occidente, hubo pequeños eventos de información, de entrenamiento para los operadores turísticos, tanto privados como públicos, servidores públicos, y fue una forma de ellos ir captando a los actores del turismo. ¿Qué podemos hacer nosotros a través de esos eventos? Así como ellos hacían, fíjense, que llevaban a ponentes nacionales, ponentes de otros países, experiencias turísticas de otros países, que poco a poco fuimos nosotros más que copiar, adaptándolas a nuestra realidad. Pueblos vivos, el objetivo era que primero los alcaldes se pusieran las pilas, en mantener limpios sus municipios, en general plantas turísticas, que hubiesen baños, que hubiesen un montón de servicios que a veces no los tienen los pueblos y que no puede invertir el operador turístico. Obviamente después el compromiso era de los operadores turísticos también a sus instalaciones mejorarlas, generar las condiciones, tener precios justos, y tener una calidad mínima requerida por cada prestador de servicios. Entonces nosotros podemos, en el año, generar eventos digitales que puedan ayudarles a ustedes, no solo a captar nuevos seguidores, sino que también a generar prospectos y clientes fieles. Imagínense que alguien de alimentos diga, vamos a enseñarle cómo hacer un chimichurro. Obviamente les voy a ser bien honesto, este miedo siempre ha existido en el área de comida, porque si yo voy a dar una receta ya no tiene chiste que yo venda, al contrario, ustedes saben que quienes van a acceder pues van a ser personas que tal vez allá una vez al mes que les dieran ganas de cocinar para algún evento de familia, lo hicieran, entonces ganamos esos puntos con esas audiencias, ¿verdad? Hacer alguna receta de bebida, una receta de algún platillo o dar tips de cómo conservar alimentos, dar tips de cómo evitar que se nos contaminen las carnes al tener un mal proceso de almacenamiento en el refrigerador, etc. Cada quien dentro de su temática puede ir teniendo eventos, ahí menciono webinars, que los webinars pues al final es una forma de venta masiva, porque si usted tiene una plataforma webinar chance, por ejemplo, donde usted puede hacer un evento masivo y ahí pueda generar proyectos para su negocio, es una excelente alternativa, o incluso lo puede hacer por Zoom, por Google Meet, algunos eventos de ese tipo, donde va a hablar de un tema en particular, eso lo hacen los que están en belleza, todas las marcas de tintes, de algunos productos de belleza, ellos pues convocan a hoteles, a pequeños negocios, llegan a dar una temática, obviamente llegan los que prestan esos servicios, llegan a capacitarse, a aprender nuevas técnicas, y es una forma de que ellos generan datos porque quedan las bases de datos, después el lanzamiento de los objetos y es una forma también de mantener pues las audiencias ¿algún comentario? Silvia, no sé si en su rubro Coralia, Silvia Coralia ha tenido alguna experiencia de evento que lo pudiéramos pasar a digital porque en la pandemia todo el mundo se fue a lo digital. ¿comentario Silvia? De ventas por medio de Instagram. Ajá, algún evento digital, algún webinar o un live por ejemplo en Instagram. Bueno, donde yo estaba trabajando porque todavía estoy en como en proceso de poner una clínica pero con ideas de donde yo estaba trabajando hacían como live en vivo por tratamientos dentales, este rifaban como tratamientos de bracket completos y pues con redes sociales prácticamente hacían bueno, todo el marketing en sí se basaba en venta de brackets y adicional pues creo que usaban también mucho TikTok entonces eso pero más que todo hacer cosas como de chiste haciendo que se te cae un bracket entonces tienes que ir a la clínica ir a tu a tu cita del odontólogo periódicamente cosas así para darle entender a las personas que se tienen que acercar más seguido al odontólogo entonces como con cositas así se llevan llegando a la gente excelente qué bueno qué bueno como repito cada quien desde su día a día generando contenido que genere evidencia pero me quedo en los eventos es decir esos eventos digitales que son muy buenos obviamente requieren a veces se empiezan a hacer sin mucha tecnología simplemente transmitiendo ya después se puede hacer escenografía se puede ir instalando un poquito de alguien que tenga experiencia en consolas de audio en transmisión por OBS estudio que alguien me lo preguntó en su momento pero eso más a futuro pero podemos empezar con lo más básico imagínense que alguien está con temas de labiales y está pues a través de su live y va a hacer un unboxing por ejemplo o va a mostrar los tonos de labiales de temporada ok por ejemplo gimnasio va a tener un valor agregado por ejemplo van a decir ok hoy a la membresía básica le vamos a agregar tantos minutos de spinning por ejemplo o le vamos a poner un poquito de la nueva danza que está de moda 10 minutos con un instructor y así pues sucesivamente cada quien puede ir haciendo actividades para generar esa expectativa pero todo a través en este caso de eventos digitales ustedes se dan un poquito de repaso a través de todos los videos de la pandemia pudimos ver que entrenadores personales obviamente pues entrenando ahí en pandemia en su cuartito obviamente ambientado veíamos a grupos famosos de hecho veía yo a bandas norteamericanas artistas latinos haciendo obviamente con un poquito de tecnología haciendo conciertos uno por un lado el otro por otro lado y hacían pues el concierto todos ahí en vivo otros hacían por cierto un grupo de no sé si son de Bolivia no sé qué parte de Sudamérica ellos empezaron todos los viernes a hacer conciertos y como no había eventos en restaurantes pues lo que hacían los negocios que quizás en su momento ellos tocaban en vivo le fueron abriendo las puertas para que hicieran los shows aunque solo ellos cantaban entre ellos pero ellos no perdieron la esperanza y qué pasó empezaron a monetizar con estrellas con regalos y las marcas por ejemplo de licores empezaron a patrocinar escenografía que pareciera aunque sea una botellita de un vino empezaron a pagar fondos o sea que es decir que uno nunca se va a quedar muchas veces sin ingresos pues todo va a estar que salgamos de la zona de confort y cuando llega el cambio como dice el dicho o cambias con el cambio o el cambio te cambia entonces si nos quedamos estancados pues va a ser una forma de rendirnos ante esos infortunios de la vida de hecho ahorita mismo hoy que viene la inteligencia artificial de hecho ya estaba 2021 me estaba mencionando por ahí que Google se va a poner un poco más las pilas porque todos los chat y todo eso de la inteligencia artificial lastimosamente los gratuitos solo tienen contenido hasta 2021 pero Google Bar que es la inteligencia artificial de Google ellos si van a contar con contenido en tiempo real es decir hasta 2023 van a tener por ejemplo acceso a dichas inteligencias para hacer muchas cosas cinco cosas rapidito que les puedo decir una ya hay pues se puede hacer una investigación de mercado a través de chat ok ustedes pueden indagar ahí cuál de los rubros es el que está dando más auge segundo pueden hacer un plan de contenido mensual semanal quincenal trimestral a través de la inteligencia artificial ya se pueden hacer logotipos se pueden hacer videos con inteligencia artificial se pueden hacer o sea un montón de cosas que realmente si no se aprovechan al final va a quedar en nosotros que no las ¿verdad? de hecho hasta comerciales algunas empresas ya se están atreviendo a probar de hecho vi un anuncio que todavía está con problemas pero si se está dando la pauta para hacer el uso de inteligencia artificial para comercial entonces probémoslo digamos voy a probar eventos digitales y voy a poder yo captar clientes a través de los registros que quedan a través de esos eventos pues acá los como les repito son cuentas verificadas pero prácticamente son las que nos ayudan a poder esos enlaces a poder vincular a otras páginas de interés para lo que es mi contenido llamadas a la acción y vinculación relevante cierro con esto nosotros recuerden que los seguidores siempre están buscando la forma primero que yo les ofrezca contenido relevante segundo que también cuando interactúen que yo a preguntas que no he podido contestar que las pueda responder o problemas que ellos esperan que nosotros solucionemos en un momento cercano pues lo más pronto lo podamos solucionar consejo sano fíjense cuando yo anuncio algunas campañas tengo que tomar en cuenta que los stocks son realmente para cierta cantidad verdad no exagerar a veces en decir wow tenemos existencias ilimitadas esa es una dos si no tenemos estrategia para poder hacer por ejemplo los pedidos en el cual nos podemos saturar al generar una falsa expectativa obviamente nos podemos importar en lo que son pues atención entonces siempre que sea contenido relevante unos llamados a la acción puntuales si voy a un evento tengo que tener claro el objetivo si yo solo quiero mostrar mi oferta de productos pues lo hago en orden es decir solo defino las gamas más representativas de mi producto o servicio veamos Rosita de Los Ángeles ella está con el tema de los seis entonces ella sabe que tiene sellos que son de batalla pero por ejemplo yo he visto que hay mucha tendencia ahora en bolsitas de papel que muchos emprendedores están sellando con unos sellos bien grandotes su nombre de la marca su eslogan y su número telefónico solo nos quedan cinco minutos pero ya voy a ver cómo estamos con el tiempo perdido para que no nos vayan a hacer reponer ese tiempo comentario Rosita yo lo voy a escribir a Pau para ver hasta qué horas cortamos porque tengo el otro grupo de las nueve adelante Rosita si la verdad que el hecho de promocionar los diferentes sellos que se venden verdad por ejemplo esa es una técnica exactamente que los emprendedores han tomado de hecho yo he hecho muchos sellos de esos grandes verdad si en las bolsas esas de papel de papel craft para promocionar de alguna manera es más barato que comprar un sticker o mandarlas a imprimir sale más económico el sello lo puedo usar todas las veces que quieras y se lo hace un solo gasto es la desventaja también porque el sello la gente lo cambia solamente si necesita modificar algo si no lo mantiene esas serían tal vez de las desventajas y pero si mire yo me he fijado que hay exclusividad en algunos lugares conmigo por ejemplo yo hago de los sellos que se ponen en los títulos universitarios unos que van en una viñeta dorada se llama sello seco o en relieve que se ve cuando está como abajito como que bien no sé le da un toque así de realeza premium el título ah ustedes lo fabrican también si todo tipo de sello todo tipo y le comento eso porque la vez pasada a una universidad me le cotizó un sello verdad me dijo que estaba muy caro pasado caro entonces yo le dije que yo le garantizaba mi servicio y yo sabía lo que le estaba ofreciendo más sin embargo creo que lo mandó a hacer en otro lugar más barato después me llamaron de nuevo si se los cuántos le cobraba yo por repararse me dije que esos son como bien sencillos así el material que ellos trabajan no hay manera de repararlo sino que habría que hacer nuevamente yo le cobraba el costo de las plaquitas pero ¿a qué voy a iniciar? que cuando uno sabe lo que hace lo que trabaja uno cobra su servicio uno cobra lo que uno sabe verdad también y sí tengo exclusividad en esos sellos porque otros me refieren miren en esos lugares los hacen bien en la primera que marca estampan y no rompe el papel no marca un lado más que otro no son superficiales o así sería todo tipo de sellos hago yo de todo tipo ok fíjense que bien bonito porque a veces les voy a contar a veces de un comentario puede salir por ejemplo acá entre la audiencia o incluso a mí se me ocurre ayer hablábamos de business to business fíjense que a veces en ciertas cosas o sea ya hay una demanda que se llama la demanda latente es decir centros educativos de nivel superior algunos puede ser de media o instituciones de formación que requieran ese servicio pero por ejemplo a mí se me ocurre imagínese que hoy con tanto versatilidad que hay en la sociedad moderna de repente se puede aplicar ese tipo de sellos por ejemplo no solo a academias sino que empresas yo vi por cierto alguien por ahí un pariente cercano le dieron y no era necesariamente academia sino que era un centro de formación en donde como para elevar no el ego sino que la autoestima de los colaboradores yo vi que tenía esa figura tenía esa estampada esa forma que le da un plus verdad es cierto que es un diploma pero ese toque real verdad ese toque como de oro o el papel que da esa expectativa muy interesante y así podemos ver también que todavía no ha muerto el mercado de las tarjetas premium verdad cuando hablo tarjetas de presentación aunque hoy ya hay más digitales pero todavía se maneja en algunos rubros algún tipo de ese sello pudiéramos tener acá alguno de los de los colegas que pudiera pues en algún momento mandar a hacer ese tipo de estampados o probar verdad con algunos algunos productos donde se pudiera pues hacer hacer uso entonces queda por ahí el comentario de Rosita y que se tome en consideración que también podemos ir buscando esa forma de expandir el negocio cierro con esto vamos a hacer seis minutos yo aplicaba aplicaba en el restaurante siempre tres por tres por tres es decir fíjense bien tenemos tres categorías de cliente administración pública empresa privada y cliente normal luego sacaba tres de cada uno a empezar a hacer como el perfil de esos o sea sacar tres de cada uno ya tengo nueve perfiles adicionales y de ahí probábamos al ver que si nos daba golpe agregábamos otros tres para ir expandiendo nosotros nuestra cartera de clientes es decir lo pongo fácil si yo tenía evento para fin de año me iba primero a las tres verdad alcaldías gobernación luego empresa privada y luego clientes que celebraban en navidad y después empezaba a sacar otros otros circulitos ahí decía yo ok que más puedo sacar ok un corporativo que tenga que música en vivo pues ya agregamos eso porque nosotros lo hacíamos ya ofrecíamos música en vivo y si obviamente quería cada disco pues yo tenía alianzas estratégicas y ya me llevaban la disco con luces ok y hacíamos los combos y querían postre música decoración y así se iba expandiendo y hacíamos un clúster entre otros profesionales cosas que yo no las hacía incluso como a mí no me daba gasto mi mobiliario normal me tocaba pues llenar salones con mobiliario rentado entonces ahí vamos haciendo el clúster de tener todos los servicios adicionales en nuestro negocio y así lo podemos ir haciendo por ejemplo en alcaldías había unas que me decían como no tenían departamento de relaciones públicas nosotros hacíamos como un valor agregado la decoración la ambientación todo lo que les estoy mencionando igual en empresa privada había algunos que necesitaban por ejemplo un poquito de animación un poquito de música y etc y por gente particulares de igual manera a veces hay quienes me decían pero yo quisiera más que todo dependiendo de la temporada así el tipo de música por ejemplo en temporada de las madres suena mucho lo que es el mariachi había gente que me decía no yo quiero un paquete de mariachi y ya lo gestionábamos entonces pero todo genera un valor agregado que nosotros empezamos a calificarlo y así nos vamos viendo poco a poco cómo se va expandiendo entonces yo empecé así más que todo la navidad semana santa agosto y principio de año luego fuimos aumentando con tour operadores decíamos hey hagamos alianzas con tour operadores del pequeño mediano y grande y así pues se va ampliando el panorama con cada alianza que vayamos haciendo nos va generando un poquito más de ingresos que a veces no los tenemos considerados así que gracias Rosita nos quedan para cumplimentar el tiempo requerido y nos volvamos a repetir por el fallo que tuvimos con el inter a ver cómo ha estado qué nos cuenta qué hemos aprendido este día qué podemos implementar o qué ya hemos implementado en las clases de instagram que hemos llevado me parece interesante lo de swipe up de darle para arriba y como que te lleva un enlace externo creo que verdad sí sí entonces sí me parece interesante eso porque yo he visto verdad que en las cuentas creo más grandes verdad sí que eso es bien es bien común verdad que pongan como digamos para una tienda online digamos si ya viven de la marca personal digamos ya tienen una marca personal ya lo lo mandan digamos a su tienda en línea digamos aparte o si son tipo youtubers también he visto eso en algún momento me gustaría implementarlo eso pero creo que también es necesario tener verdad un poco más de público supongo 10.000 10.000 de hecho de hecho las figuras públicas como futbolistas famosos basquetbolistas ellos tienen integradas sus tiendas online e-commerce y todo lo que acabamos de estar mismo acá me dicen a youtube lo manda a reservas incluso de eventos conferencias pero son 10.000 para arriba en una cuenta corporativa y cuentas verificadas obviamente tienen más valor agregado es decir mayor vinculación por el hecho de ser cuentas ya más más grandotas verdad así que gracias Ever por su participación y pues qué proyectos tendríamos Ever a partir de ir cerrando este que algo que le haya quedado como finita decir hey algo que mencionó algún compañero compañera o mil personas que ya lo pudiéramos implementar ya a corto o mediano plazo no le escuché muy bien ok le digo que si va a quedar algo como que le ha motivado a implementarlo aparte del soy algo más que hayamos mencionado que le dan ganas de poder implementar quiero ver bueno dentro de lo de creación de contenido creo que las historias más que todo eso como que se me quedó verdad de que las historias crean un poco más de cercanía con las personas del público entonces yo creo que en ese caso bueno a mí me hace falta bastante en cuenta personal de Instagram porque no la ocupo tanto para negocios tal vez más adelante sí pero publicar un poco más de historia como que mostrando un poco de lo que hago verdad de mis intereses de mi hobby verdad para que en algún momento verdad pueda crecer mi cuenta verdad ya sea personal y más adelante quizás agregar algún producto o algún algún emprendimiento ok eso excelente entonces primero Dios que sí así que gracias Ever gracias a todas y todos por su presencia vamos a cerrar acá porque ya tengo el otro grupo pendiente así que nos quedan dos sesiones más y nos vemos el día de mañana si es nuestra vida muy feliz noche y nos vemos saludos buenas noches feliz noche bendiciones feliz noche saludos felicidades feliz noche para Sevilla haciendo aún es Gracias.